Hola, estamos aquí tomando el pozol que no debe de faltar aquí en Chiapas. Y Rodrigo está tomando el pozol y aquí tenemos a la señora que nos hizo favor de darnos el famoso pozol chiapaneco con la masa, las jícaras. Y nos está explicando que la parte del asiento se llama musú, que es en maya y significa el asiento del pozol. Esto es el asiento del pozol que se llama musú. ¿Estaba bueno? Muy rico, muy sabroso, me gustó. Este es el pozol de cacao blanco y este es el pozol de cacao negro. Cualquiera de los dos es muy bueno y lo pueden probar. Ok. Saboreando la vida 1670 AM Radio Nahuaca, amplía tus sentidos. Hasta luego. Lilian Garduño, Kevin Rodrigo desde Tuslav.